Gente como están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ver un pequeño meet de autos que se organizaron en Yano Chico Vamos a estar viendo un poquito más de detalle de todos los increíbles autos que estuvieron en esta ocasión Ya saben, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido increíble ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!